Hoy, 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 el frío sanado, libertad, libertad, libertad. Cuida el frío de todas maneras, de toda la pobre humanidad. A su trono difícil abierto, la sabiduría fría del sur. Y los líderes del mundo responden, al tranquilo argentino, salud. A su trono difícil abierto, la sabiduría fría del sur. Y los líderes del mundo responden, al tranquilo argentino, salud. Y los líderes del mundo responden, al tranquilo argentino, salud. Y los líderes del mundo responden, al tranquilo argentino, salud. Y los líderes del mundo responden, al tranquilo argentino, salud. Y los líderes del mundo responden, al tranquilo argentino, salud. Y los líderes del mundo responden, al tranquilo argentino, salud. Gracias. Gracias. Gracias.